Algunos comentarios a revisión del examen de cadena de suministro. Lo primero que tenemos que decir es que la especialización o la división del trabajo es uno de los elementos fundamentales de la revolución industrial. La revolución industrial hace más de 250 años y por el trabajo de Adam Smith definió que uno de los grandes atributos que tiene la revolución industrial es que especialicemos el trabajo. De tal manera que cada proceso desarrolle al máximo esas capacidades. Y de repente yo consigo que en muchos de los trabajos hay como la presentación de que integrar verticalmente dentro de una empresa todas las actividades es una virtud. Yo quiero decirle que en el mundo moderno eso no es verdad y que en muchos casos la especialización, especialmente cuando tiene la presencia de habilidades extraordinarias, pues es absolutamente imposible que haya integración vertical. De hecho, el capítulo que estamos estudiando, que es de cadenas de suministro, precisamente se trata de cómo integramos en una alianza estratégica de forma estable, de forma sustentable, de forma positiva, un enjambre, una multitud de empresas que trabajan armónicamente como si fueran nosotros. El otro tema que tenemos que tener presente es que si eso era verdad hace 250 años, en los tiempos modernos más, porque ha habido una explosión tecnológica, ha hecho que las habilidades necesarias para desarrollar una actividad sean complejas y eso hace que en general las empresas no consiguen integrar dentro de sí mismas toda la especialidad, todas las funciones que son necesarias. De hecho, las grandes corporaciones del mundo son grandes en la medida que han podido integrar distintos elementos tecnológicos de empresas súper especializadas que hacen cada una su mejor trabajo. ¿Por qué? Sencillamente porque en la integración vertical ellas no tendrían posibilidades de hacerlo con la misma calidad. El otro tema que tenemos que tener presente es el tema de la complejidad industrial. La producción de artículos simples donde la tecnología no está presente en general significa muy bajos precios. Lo que le da muchos precios a un producto es precisamente la complejidad tecnológica asociada con eso. Pero la complejidad tecnológica no está desarrollada en todos los países de la misma manera. Quiere decir que necesariamente y en la medida en que desarrollamos productos más complejos, entre ellos incluyendo ropa de vestir de alto precio, incorporamos elementos de complejo, incorporamos elementos de complejidad tecnológica que hacen que no siempre estemos cerca del producto. Teniendo claro que hay productos de complejidad sencilla y productos de complejidad alta, en general las empresas desarrollan dos rutas distintas. No es la misma ruta la que construye o confecciona ropa de calidad de bajo precio para Zara o la que ruta que llevan los vestidos de alta complejidad que también tienen altos precios y que a lo mejor corresponden al último desarrollo de la tecnología y de la moda. La tecnología no se desarrolla uniformemente en todos los países. Entonces, en muchas ocasiones se está hablando como que si las empresas tuvieran dominio de donde están sus aliados. Y eso no es así, porque el desarrollo de tecnología en el mundo es heterogéneo. Hay países que están invirtiendo mucho en tecnología y por lo tanto no están desarrollando capacidades para hacer cosas complejas. Es sorprendente que ese tema no esté claro. Eso hace que las alianzas con empresas de China o con empresas de Alemania o con empresas de Corea no sean por un tema de bajos salarios, sino que está asociado con estos diagramas que están aquí, que indican que algunos países están invirtiendo en forma notable en investigación y desarrollo. Y en consecuencia están dominando tecnología en las cuales no está disponible en otros países. Por otro lado, el tema de la globalización. Mira, el mundo se hizo chiquito y los temas de distancia en el transporte, cuando hay transporte aéreo, son irrelevantes. Es más, en el mismo transporte por tierra, inclusive en el transporte por agua, se han roto barreras importantes. El intercambio comercial es muy alto, pero muy especialmente en productos de bajo peso. Entonces, no tiene mucho sentido que hablen de la cercanía como un elemento positivo, porque cuando los productos son de bajo peso, la cercanía es irrelevante. Lo que quiere decir que transportar por aire en este momento es una práctica usual, que el tráfico aéreo de carga es inmenso y que aún en los casos en que hay corredores de intercambio importante por agua, esos tiempos son irrelevantes, porque una de las cosas que hace precisamente la integración en cadenas de servicio es lograr una integración sistémica, porque no hay que tener a alguien al lado. Si está conectado por internet, es lo mismo que si estuviera al lado de la planta. Después, lo más importante, la cadena de suministro significa cómo las empresas establecen un sistema de alianzas estratégicas con otras empresas. No hay forma que un gigante de tiempos modernos como Amazon, Walmart, lo haga por sí solo. El problema justamente está cómo se establecen esas relaciones, cómo las relaciones estratégicas es en banco. Y vamos a repetirlo nuevamente. Integrar verticalmente dentro de una empresa no tiene ninguna virtud. Precisamente la sabiduría de una empresa está en definir qué cosas están en el core de su negocio y en donde solamente ellos lo hacen mejor. Lo hacen mejor no porque sea más barato, lo hacen mejor porque lo hacen en forma exigente, en forma productiva. Y la productividad es el elemento más importante, no es el elemento de los costos, lo cual hace que las empresas sepan qué cosas tienen que hacer internamente y qué cosas no. Y eso es en gran parte el motivo de este trabajo.